¿Cuánto dura un día, Vicenta? Y un año, y ocho, ocho años pasaron con todas sus cosas, con toda la vida que llevan adentro. El paisaje es parecido, tu casa, tus hijas, el netito, pero todo está cambiado para vos. Después de tantos años callada, mirando abajo, atada a las decisiones de otros, hoy vas a alzar la vista para siempre. Vas a pararte de igual a igual frente a cualquiera, frente a la vida. Mira, todo está cambiado. Vos cambiaste. Y ahora llegan las disculpas obligadas, las palabras que se dicen porque alguien pidió que se dijeran. Ahora que el paisaje es otro, y ya no las necesita ni Laura, ni vos. Aunque tal vez sí, tal vez hagan falta. No para Laura, no para vos, sino en la ruta grande de los derechos de las mujeres. No para vos, sino en la ruta grande de los derechos de las mujeres.